Yo tengo una lesión en uno de mis testículos. ¿De qué? De uno que vino del bullying, del más bullying de todos. Un día me agarró y me casó así. En principio, mi vida es un desorden. A mí me pasó del color de la piel, ¿no? El marrón. Mi papá biológico se fue cuando yo tenía un año y medio. Podría orientarnos sobre lo que se esconde detrás de ese síntoma. Lo dejo a tu criterio. Alejado de cualquier posibilidad de orientar la movida escénica de su programa para otro lado que no fuera el de volver a caer en una gran terapia sensibler a gran, el insondable Andy Kundesov no dudó en meterle fichas a sus invitados para que desplieguen una rendidora catarsis. Una jugada preparada que ya es un clásico en el accionar del siempre enfocado conductor. Fíjate esto. La avancen a punto de encuentro los que fueron víctimas del bullying. ¡Ay, mi amor! Me mata eso que sea todo más común. ¡Uy, justo este otra vez! Y en la escuela era... se me complicaba. ¿Por qué decís eso? De hecho, yo tengo una lesión en uno de mis testículos. ¿De qué? De uno que vino del bullying, del más bullying de todos. Un día me agarró y me casó así. Y me dijo, chiflá, chufo, silbá, chuflo. ¿Cómo? Chuflo, chuflo. Y me lesionó. Horrible eso. Ileana. ¿Cuál chona? Dí en el colegio por gordita fulera. Cuando armaban una salida, no, no le digamos. Y la virtud que tiene él, que te reconoce el error. Eso hay que decirlo. Es decir, siempre, yo te he escuchado, siempre reconoces el error. Sí. ¿No? Horacio. ¿Qué? ¿Estás acá? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, gorda? Te pido y busco. Vos, este... Después te hiciste muy fan de gimnasios. Una de tus características. ¿Tiene que ver con eso? Creo que en algún punto también. Pero fijate el tipo, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve? Viste que a veces te quedan cosas que te dicen y uno trata de revertirlo. Hay días que llego del programa a la noche y no hay plato para usar. Y como... Como de la lata. Como de la lata. Me tuve que cambiar de colegio a un colegio nuevo. Era la famosa del colegio. Y es tremendo ese momento. Viste que en la secundaria es profesor, pero en la primaria es maestro. Pero era, no podías ir a la matina y no podías ir al boliche, pues enseguida, viste, ya te revoliaban un vaso así en la cabeza. Y en ese momento veía que yo no tenía pecho, no tenía cola, nada. Y era como... No me integraban a las salidas. Terrible, descarnado. Desde pibe nunca me gustó que me faltara el respeto. Si me faltan el respeto yo reacciono. Contra quien sea, contra quien sea. ¡Pero la reputísima madre que hay ahí! ¡Lo parió! Yo siempre supe que me querían operar las lolas. ¡Escuchen, escuchen! ¿Te arrepentiste después? Eh... Hoy te arrepentí. Hoy, hoy... ¿Querés más? ¿Qué le dirías a esa Melina de 16, 17? No, qué buena pregunta, ¿eh? No la pensé nunca en mi vida. Para ponerle un título en mi casa, por no decirle en mi vida, no funciona nada. Nada. No, no, nada. Nada, como le digo, nada, nada. A mí me pasó de el color de la piel, ¿no? El marrón. ¡Tu cu! ¡No! Quería ser de San Martín porque era argentino. Y me dijeron que no, que no podía ser de San Martín, por más que fue ser argentino, porque era marrón. Horrible, esa es la palabra. Y eso me quedó para toda la vida, ¿no? Sí, la vida, ¿no? ¡Cállate la boca! Leonardo estaba en su mejor momento. Bueno, siempre estuvo en su mejor momento. Fue una persona muy exitosa, pero el hecho de que sea público hace que encima... Pará, pará, pará. Esto es un montón. Como que te van todas las miradas sobre esa nena de 15, bueno, no sé, pidiendo algo, mirándola... Sí, de hecho, bueno, es casual que a los meses desembarqué en Miami, empezando una nueva vida, mi hermana. ¿Cómo te escapaste por eso? ¿Cómo te escapaste por eso? ¿Qué dice? Vio a las persianas de las cortinas de las habitaciones. Es persiana la que tiene una correa. A mí se me desata. Me desata. Y yo cambio la correa, a los 15 días me gira en falso. Engolosinado con la marquetinera desgracia ajena, Andy redobló la apuesta de su estratégica jugarreta... ...para que no decayera el componente emocional que aparentemente cotiza bien para arrimar unas décimas de rating. Así que, prepare los pañuelos, Doña, que esta es la parte conmovedora de la velada. Y la cosa no termina acá. Yo traería a mi papá. ¡Genio! ¿Qué momento te acordás? ¡Qué hijo de polvo! Yo no puedo creer. Se trepó y me abrazó y me dijo, hija, estoy muy orgullosa de ti. Y eso me gustaría. Hay cosas que te llegan al alma. Y además... El día que conocí a mis hermanas y a mi papá de corazón, que es mi papá Tirso... ¿Por qué? ¿Cómo es la historia? ¡Loco, basta! ¡Por favor, basta! ¿Cuál es mi curiosidad? Así que te pregunte ahí, ¿el biológico no lo viste más? ¡Sangre! ¿Le hiciste la pregunta? Sí, por supuesto. ¿Y qué te dijo? ¿Te conformó la respuesta? ¡Ya, déjame de joder! Lo repito porque vale la pena. Y la virtud que tiene él, que te reconoce el error. Eso hay que decirlo. Es decir, siempre, yo te he escuchado, siempre reconoces el error. Sí. ¿No, Horacio? ¿Qué? 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 ¿Estás acá? Barrida. El shampoo fuerte que te dan siempre es el mismo picantón, picantón. Después, depende del grupo que se arma. Y la temática les pega para arriba, para la joda. O el pedo triste, como pasó este sábado, ¿viste? Pero es verdad. No me gusta a mí el pedo triste. ¿Vos sabías que, acá en la Argentina, hace un tiempo, como chiste entre pibes, te ha pasado, Campa, en tu barrio. Campa, agarradita. Te agarraban de la zona testicular y te decían chifla. Y vos, entre varios, te agarraban. Y no se podía emitir silbido. No era fácil. No sé qué conexión hay entre las glándulas salivales, labios. Y no te podés relajar. Hay una cosa ahí de tensión. Sí. Yo no sabía eso. Yo tampoco sabía. En Dominicana lo han hecho. En Dominicana lo hacen, pero peor de ahí. Peor de ahí. Mira, no sé. Sí, peor de ahí. Perdón, perdón. La primera vez que dice, no conocía algo. Dijo, no conocía. No, no, no. La primera vez que no conocía algo. Que dice que no conocía algo. No, es que ya si estoy diciendo, ¿por qué no se puede chiflar cuando te agarran acá? ¿Por qué? Es imposible. ¿Por qué? Porque el empuje del ser humano dentro de los movimientos peristálticos del esófago están relacionados acá abajo. Está inventando todo. No, no, no. ¿Y qué es peristáltico? Yo googleo en la radio cuando dice el video y tiene razón. Yo voy a googlear peristáltico ahora. Los movimientos peristálticos. Movimiento peristáltico. Movimiento peristáltico. Del esófago. Del esófago. Pero se está agarrando la tráquea. ¿De qué esófago? El esófago no está acá. Se tranca. No, pero aquí está el esófago. Después viene la tráquea. Después vienen todos los que se concentran. Y cuando dice, por ejemplo, el otro día con Dibu Martínez, que dice, se me subieron acá la garganta. Se le subieron la garganta acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando, por ejemplo, la catáfago de Dibu Martínez se le subieron. ¿Qué dice? Tiene razón. Ahí está. Tiene razón. Los movimientos peristálticos del esófago. Los movimientos ondulatorios del esófago llevan alimento hasta el estómago. El proceso de la peristalsis comienza en el esófago, donde se traga un bono. Todo y todo. Y él no sabía que íbamos a hablar en este tema. No es que viste el Julio antes de venir, ¿no? Y además, otra... No está grande. No está grande. No está grande. Mirá. Yo adivino el parpadeo. Te canta tango. Te canta tango. El dominicano vino hace cuatro años y aprendió tango. Y si no, ese di qué. Vieja pared de mi arrabal, tu amiga fue mi madre. Canta como Vicentico. Hay que tenérselo a apagar y se muere. Canta como Vicentico. Vieja... Ahí está. Y entonces, si no, di qué. Volver con la frente marchita, las manos del tiempo platearon mis nieves. Las nieves, las nieves. Las nieves. El pelo se le pone blanco. Sentir que es un soplo la labirina. ¿Sabes qué? Me cansaste. Así que pararon porque... Bueno, cátalo de mí. Pero sabe. Que lo haces. Créele que sabe todo. Ya me parecía raro cuando dijo, no conocía ese chiste. Creo, creo que lee y tiene una, viste, no sé, memoria fotográfica.